Este es un informe especial. Bueno, hemos informado desde la mañana lo que sucedió en una aldea del Porvenir. Un hombre supuestamente encerró a su pareja y le prendió fuego a la casa. Ya está en el velatorio Carlos Amador y conversa con la madre de Rosa, de Sofía, de Ariana Sofía. La madre se llama Rosa y Lobares. Y habla con nuestro compañero Carlos Amador. Está ya en el velatorio, está joven. Y vamos a escuchar lo que le decía. Una tragedia, ¿verdad? Óigame, este hombre, si de locos, de demente, de psicópata, que le quitó la vida a esta muchacha como para no dejar evidencia, ¿verdad? Y le prendió fuego. Que se haga justicia, creo que todo el pueblo de allá de los municipios del norte de Francisco Morazán lo van a exigir. Así es, Mariel. Nuestro compañero Carlos Amador nos daba a conocer en la mañana esta trágica noticia. Y las personas en este sector están sumamente asombradas, asustadas del nivel de maldad de este muchacho que hizo esto con su esposa. Así que las autoridades deberán de investigar y hacer la deducción correspondiente a la responsabilidad si él es el culpable. Vamos con usted, Carlos. En el set principal de HCH Televisión Digital nos ubicamos en la aldea de El Agua Caliente, El Porvenir, en el norte del departamento de Francisco Morazán, justamente en el velatorio de Ariana Sofía Doblado, que anoche o a las primeras horas de este día pues perdió la vida en un fatal incendio en una de las viviendas donde ella vivía. Pero vamos a hablar con su madre para que nos comente qué fue lo que pasó y qué es lo que saben ellos a esta hora del día. ¿Cuál es su nombre, madre? Rosa María Ylovares. Señora Rosa, cuéntenos a qué hora usted se dio cuenta de esta fatal noticia de que su hija perdió la vida. Mire, yo llamé a una amiga de ella a las 10 y 48 y llamé al número de ella y ella no me contestó. Ella me contestó fue una amiga de ella, pero ella no me dio ninguna información de ella. Y me dijo ella que, le digo yo, ¿y por qué tiene el número ella de mí, el teléfono vos? Porque ella me lo prestó y ella dónde está, ahí está con Kelvin, dice adentro. Después de esa llamada, ¿qué fue lo que pasó? Este, la, una hermana de él llamó a una vecina, diciéndole que estaba agarrando fuego la casa de ellos y que aquí estaban. Y yo le dije que no, que el día ha pasado por ella, llevándola por aquí. O sea que ella dentro de la vivienda perdió la vida en las llamas. Sí. Eso fue como, subimos a las 11 de la noche. ¿Cuántos años tenía Arianna? 18. ¿Deja hijos? No. ¿Cómo era ella, una muchacha alegre, contenta con la familia? ¿Cómo era ella? No, ella era bien alegre, contenta. ¿Qué esperan ustedes de la justicia? Que se haga justicia. ¿Cómo se llama la persona con quien ella compartía su vida? Kelvin Joel Cruz. Se decía que posiblemente él podía también haber perdido la vida en este, en este incendio estructural que se dio acá en la Boca Alinta, pero nos dicen que él está vivo. No, supuestamente no, él se, se escapó, él se fue a huir. Anda por favor la justicia, entonces ustedes piden que haya justicia y que lo capturen, ¿eso piden ustedes? Sí, sí, eso pido. ¿La gente acá está lamentando este hecho? Sí, porque nunca se había visto esto acá. ¿Sólo una familia enlutada, con dolor de todo lo que ha pasado? Sí. ¿Cómo la conocían aquí en el barrio a su hija? ¿Cómo la sentían? ¿Una cipota tranquila, amable con toda la gente? No, ella tranquila, sí, ella andaba en la iglesia ayer y él pasó por, pasó llevándola, costó como a las nueve y media de la noche por aquí, yo no quería que mi hija se fuera. Hija, le digo, ahí está la camita arreglada, si te quieres quedar, no, dije, ahí viene él a llevarme, me voy a ir. ¿Al final de la madrugada entonces la encontraron ahí, allá, hecha ceniza? Sí, y ella estaba quemada. ¿Cuándo va a ser su entierro? Mañana. ¿Familiares de ella están acá en este lugar o viven en otro lugar también? Viven en otro lugar. ¿Van a venir a visitarla para acompañarla a ustedes tan tarde o noche? Sí. Voy a hablar aquí también con una tía de Ariana, así rápidamente, compañeros, en el set principal de HCH, Televisión Digital, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Guadalupe Torres. ¿Consternada por lo que le ha pasado a su sobrina? Sí. ¿Qué pide usted a las actividades del país? Justicia. ¿No quiere que este caso quede impune? No, no quede impune, que haya justicia. Bien, compañeros, esto es lo que está sucediendo a esta hora del día acá en el sector del Agua Caliente, en lo que es el municipio del Porvenir, donde ha perdido la vida una fémina, Ariana.